muy buenas chicos y chicas seguidores del paraca y sus movidas muy buenas gente pues nada este es virus de la cueva de tactical mejor mecánico pero gran mecánico mejor persona feo como él solo y de una perrita adorable berta os dejaré por aquí los lindas sus distintas redes sociales y demás para que lo veáis que no le conozca y habléis con él porque el tío sobre todo para tema de ejes y demás que es lo que más he tratado con él también para gbb ojo también me retocó por ejemplo mi mp7 de maruy de mal le he metido el manita y demás y quedó fetén pero bueno a lo que vamos os lo dejo por ahí si queréis arreglar algún cacharro que os haga un full cúmber un full pepinaco lo habláis con él a mí me la suda lo dicho como siempre vale para no alargarnos mucho como ya habéis visto en decisión del vídeo foto y demás hoy hablamos de esto de otra rosy de la saga neptune lo que son sus fusiles a sus fusiles eléctricos en este caso de un modelo poco visto por ahí porque todo el mundo hace el 416 o lmk 18 que sería la pdw la personal defense weport que si os fijáis pone aquí ppw me han pedido por favor que avise que ha sido un fallo en las pegatinas que la siguiente tanda cuando se ve cuando cuando vuelvan a mandar las siguientes pegatinas y demás ya viene bien vale que ha sido un fallo y dije eso que es pdw ya está simple y nada lo que aquí veis pues como siempre como en todo rosy mismo logotipo mismas cajas ya lo visteis en mis anteriores vídeos os dejaré por algún lado los links porque nunca me acuerdo siempre qué lado es pero bueno o lo dejaré creo que es por ahí por aquel lado no lo sé me da igual ya lo veréis de eso del rifle de cerrojo del de ser store 24 y de una pistola de las de red wind las cajas son iguales y por no andando con más tonterías vamos a pasar a la mesa como buenamente puedo vale desde casa porque aquí por lo menos a fecha de hoy que esto lo estoy grabando hoy día 12 creo que es día 12 no tengo ni idea ni en qué día vivo día 13 lo estoy grabando el lunes día 13 y eso para que veáis cómo va cómo va el tema cómo va el desmontaje un poquito que veáis un poquito las piezas internet que trae porque tengo una bolsita con algunos repuestos porque soy pésimo desmontando ejes hay que decirlo soy pésimo entonces me han dejado algunas piezas espero si poder llegar a enseñaros el cambio rápido de muelle que tiene le pasaremos un poquito crono tanto con 0 20 para que lo veis en fps es como con un peso que considero normal para un fusilero que sería 0 28 para que veamos si tiene un poquito no hay un clip que eso sí lo pasaremos en julios y que nada que como siempre que espero que os guste el vídeo así que no me rollo más dentro vídeo y empezamos por cierto añadir a esto al principio del vídeo antes de la intro supongo me he dado cuenta que no sé dicho vale el fusil igual que de ser esto el rifle de cerrojo y demás el día que estuvimos en el almacén de combazone tanto gabriel ruso como yo no lo dieron igual para decir tomar trastearlo hacer lo que queréis con él abrirlo cerrarlo probarlo y demás la verdad oye es un fusil que es lo que digo o sea iréis viendo al resto del vídeo está curioso está muy chulo y oye que desde aquí agradecerles también eso de que no lo hayan dado pero si me gusta o sea siempre veo que vosotros vale como como espectadores del vídeo vais a tener tres opciones siempre la de es mío lo comprado y es mío me lo han dejado y lo tengo que devolver o me lo han regalado yo creo que realmente o bueno y una cuarta que es de un colega que lo tiene y me ha dejado igual para que la una review para que vea los fallos aciertos y demás a mí me gusta decirlo vale o sea no sé a lo mejor soy el gilipollas que lo dice o el tío molón que lo dice pero bueno eso ya es para vosotros pero lo he dicho desde aquí muchas gracias otra vez a los chicos de combazone por eso por por darme este cacharrillo para eso para poder trastearlo y que yo encantado que me den más trastos o sea que que lo he dicho que os dejo con este corte y ya lo dejo con el vídeo normal bueno pues de primera vamos a hacer un pequeño resumen a lo que trae el cacharrito vale ya luego nos ponemos con el fusil en sí lo que eso para ver una caja no hacemos nada por aquí veis pegatina como decía lo abrimos y encontramos que está perfectamente empaquetado si me he dado cuenta la verdad de unos últimos años para acá que cuanto más caro es el cacharro peor empaquetado viene y luego cuanto más baratito es mejor conservado otra de la caja y demás pero bueno eso ya es detallito mío bueno primero las instrucciones típicas en la marca si siga para abrirlo que como veis no es ni siquiera el modelo del que estamos hablando que ya como veréis en la culata en el cuerpo y demás pero bueno vale por donde empezamos vamos a empezar por aquí el primer detallito que me encanta dos cargadores mil cap gracias ya una empresa tenía derecho esto ya hay alguna otra por ahí que te mando un par creo que hice ese en algunos modelos también te manda un par de cargadores y todo eso pero gracias dos putos cargadores mid cap para poder jugar y poder cambiar de puto cargador sin tener que andar comprando 20 y demás esto es un detalle genial para la gente que está empezando se dejan de high cap se dejan de mierdas y ya tienen dos cargadores mid cap uno para su cacharrito y otro para intercambiar para intercambiar perdón para recargar que lo van a agradecer cargadores mid cap eso de polímero tenemos por aquí un paquetito de bolas de 0 25 otra cosa que también es muy agradece porque realmente la gente ya usa 0 20 para el crono no usa el 0 20 yo creo que ni para granada siquiera así que se agradece boca extra para eso para sobre todo para en otros países y demás que obligan a llevarla ahí la tenemos esto es para que lo existe en el café ya veréis que bien hacéis caca ese día a lo que nos vamos ya lo que nos interesa así el fusil con esto que lo sacado realmente que venía aquí dentro vale es el alargador de cañón que es muy simple como veis trae uno cortito ahí lo tenemos vamos a abrir un poquito la culata para que lo veáis ahí ahí y ahí trae un alargador cortito un extensor cortito perdón que es para la batería y luego trae uno más largo ahí lo veis perdonar que lo he dicho o sea estoy grabando desde casa no me veo no no veo bien los ángulos pero bueno yo creo que ahí se ve claramente así que nada yo creo que vamos a pasar ya de todo el tema y nos ponemos con el cacharrito bueno pues lo dicho en esta nueva gama que se ha sacado rosy la gama neptune lo que nos encontramos como bien os digo son réplicas a eje réplicas eléctricas primarias vales tenemos la gama red wing que son las pistolas la gama de ser esto ha sido su rifle de cerrojo en este caso y como ya os he dicho antes solamente hay un modelo que lo venden con o sin o gradear y son unas especna vale salen de la misma fábrica de especna no es un rebrander siempre me gusta aclararlo algún día tendré que hacer un puto vídeo viral un rebrander escoger un fusil por ejemplo un especna borrar los marcajes o incluso con sus propios marcajes ponerle los tuyos encima como por ejemplo hace cibergur eso es un rebrand y otra cosa es que salgan de la misma fábrica obviamente en china no hay fábricas para todo no hay una fábrica para el pdv de rosy no hay una fábrica para el mk 18 de rosy no hay una fábrica para el pdv de especna no hay una fábrica para el pdv de vfc no hay una fábrica para el pdv de divo y no hay una fábrica para el m4 de maru y otra fábrica para el acá de maru y otra fábrica para la pistola no sé si me habéis entendido ya hay 45 fábricas no se las cabra exactamente y tú vas y encargas tu modelo o sea igual que igual que esta rosy ha salido la fábrica de especna la full metal arms que también os dejo por ahí el link al vídeo creo que será por aquí por donde saldrá también sale de la misma fábrica y las especna que obviamente salen de esa misma fábrica no faltaría más que no salieran de su propia fábrica pero lo dicho relación calidad-precio cojonuda creo que este modelo se pone en unos 250 euros o así que no es caro si vemos las los detallitos las tonterías los los y tiene esto que trae vale que a lo mejor no trae otros modelos como por ejemplo el tema del segundo cargador el extensor de cañón que ya te venga de serie igual y ahora el par de cositas que veréis el paquetito de bolas de 0 25 que ya por lo menos tendrá un paquete de bolas y no es 0 20 igual y ahora las cositas os iré diciendo que tiene ella vale a ver la estética que tiene es muy agresiva para ser tan chiquitita luego supongo que en este momento estaréis viendo esta comparada con el pw de vfc el antiguo que ya tiene más años que el cagar que por cierto va como el primer día me encanta este cacharro pero bueno se atrae un diseñito un poquito más agresivo dentro de las cosas lo primero así que trae una bocacha amplificadora que también os pondré las imágenes en detalles y veo que éstas no salen bien como veis es una bocachita pues eso amplificadora que va a hacer que el sonido del disparo resuene más lo contrario a un supresor si es cierto que se nota realmente quitándole poniéndola que solamente rosca si se nota el disparo también lo veréis vale cuando ya sino en el pase de crono lo veréis en algunas pequeñas imágenes cosa que después se nota en la amplificación de ruido cañón de precisión de 602 según dice el fabricante de cobre y una cámara tipo pro win que también a los enseñaré un poquito en detalle cuando la hablamos un poquito a ver su corto tamaño escojo nudo sea realmente a mí se me queda pequeña también eso supongo que ahora me estaréis viendo a mí se me queda muy cortita se me hace enana final me pasa con estas cosas con los mp7 mp9 mp5 cortitos se me queda pequeña no no me apaño a un cacharro tan pequeño por eso al final los acabo soltando todos me encantan los adoro los compro los sugradeo y los vendo por cuatro perras porque odio que sean tan chiquititos pero bueno realmente eso aunque tenga tan poquito cañón porque realmente el cañoncito que tenemos es esto va muy bien en campo abierto sal hemos estado probando obviamente antes de la cuarentena cuando fuimos a por ella y la verdad es que oye sus 40 y tantos 50 metros con el hop un poquito regulado con bolita de 0 25 y demás los hace sin problemas no teníamos mucha más distancia tampoco teníamos un telemetro pero si conocíamos la distancia en la que estaba puesto tanto el puesto de tiro como la diana por eso digo sea 50 metros hacia un tiro tenso y lo que es en un tamaño folio contando también el tirador que también hace mucho estábamos medio apoyados y demás calcular que entre 6 y 7 disparos de cada 10 daban en el folio o sea quiera que no es una precisión bastante decente sobre todo para el tamaño del año que tiene y para estar de serie el ccv es genial porque el tamaño que tiene ccv incluso si encontramos una batería de 7.4 chiquitita es sorprendente porque el tamaño es nada o sea es completamente un cacharrito para eso para hacer cubre para entornos cerrados y demás que va a ir perfecto también igual tener el cambio rápido de muelle vale que os enseñaré cómo se cambia y que eso que en un minuto y sin saber de mecánica dos minutos a lo sumo cambias el muelle quieras que no para eso para poder ponerlo en potencia si fuera pasada o no que todavía todavía no lo hemos visto o si quisierais eso jugar un poquito con ponerle menos menos potencia para jugar en ccv a distancia cero si os dejan o dejarlo para eso para campo abierto acercarnos un poquito más a los 3 40 a 350 fps es quien quiera ir tan al límite y luego lo mismo no lo mismo si te coronan en julios o si te coronan en fps es así que eso bueno pues ya tenemos aquí el fusil un poquito desmontado vale tenemos algunas piezas extras que he pedido para eso para no tener que llegar a tanto porque como digo soy pésimo desmontando los y cada día más fusiles eléctricos y que nos encontramos pues a ver de primeras el gatillo como veis es un gatillo recto aquí tengo otro es un gatillo recto normal y corriente os lo enfoco y para que lo veáis mejor tipo eje vale o sea no serviría para cualquier cacharro tacto muy rápido muy suavecito me encanta y la particularidad que tiene vale es que la han llamado como gatillo electrónico y demás yo veo es un switch vale o sea es un gatillo que no llega a ser programable si me han estado explicando desde con bazones vale que quieren hacer que las siguientes versiones seguramente por aquí dentro porque sepa se me mata al otro gatillo seguramente por aquí dentro vale porque el tema de hacerlo al final con botones pulsaciones y demás es más rollazo tienen sitio y quieren hacer que por aquí dentro por el hueco del recibidor de los cargadores ponerle algún botoncito para eso para poder tener programaciones en el propio gatillo ráfagas el radio de el rayo de fuego el rock para eso para poder programarlo un poquito pero bueno por ahora como no lo tenemos no podemos hablar de lo que pasa en el futuro los engranajes están hechos en cnc no pintan nada mal son de 8 de 8 milímetros aquí los veis también voy a ir acercando las cositas porque como digo no me veo tampoco tengo a ningún tiempo alguien me puede echar una manilla si no ya sabéis que ruso lagar y demás estarían enfocando las cosas más a conciencia pero bueno ahí lo veis que la verdad es que también no tienen nada de mala pinta y eso que que no creo que se vayan a romper enseguida pistón con todos los dientes de acero cosa que también se agradece ya sabéis que gente que a lo mejor le corta el último y demás para conseguir una respuesta más rápida como vais a ver luego vale cuando lo apuntemos no hace falta con esto llega de sobra y tenemos un gatillo reforzado en todos sus dientes los casquillos que no tengo por aquí ninguno son también de son eso con rodamientos de 8 milímetros la guía de muelle a mi juicio veis esta es una de las piezas a mejorar que es de plástico y yo no debe romperse a potencia normales y tal pero es de plástico lo dicho vale es una es un fusil que se busca que sea baratito vale no se busca que sea un full grade porque seguramente no se podría vender a los precios a los que se venden pero bueno la guía de muelle mejorable también escude vale luego veréis es el de montaje muy sencillito ya habéis visto hasta yo he podido con lo cual cualquiera va a poder la dejamos por aquí para no perderla con estas piezas y liarla luego eso luego os enseñaré las imágenes de cómo se cambia porque es muy sencillo sea en dos minutos escasos se consigue fusible que ya viene incorporado no es el fusible redondo este asqueroso típico ya son de estos planitos que no soy capaz de sacar la verdad que está tirando digo antes de cargarme lo como no tengo más por aquí pero bueno lo dicho o los favoritos más para que lo veáis un fusible normal y corriente de estos planitos como los de coches y también para eso para que ocupe menos espacio aquí en la cajita también veis que venía con una tapita que en este caso o no viene o se ha partido pero viene con una tapita donde se guarda vamos a sacarlo tirando de dientes y ahí lo veis también a lo mejor esté más fácil de sacar que tampoco pero bueno ahí lo tenéis bien eso su fusible para eso para evitar mejor que se nos funda el fusible a que se nos funda el cacharro el cañón de precisiones de cobre como veis muy cortito de 602 normal y corriente vale no tiene cosas como los que están saliendo ahora que son cónicos por delante ni nada ni flúter ni nada es un cañón normal y corriente el cañón externo está por aquí y luego lo veréis es de una sola pieza la cámara de hop igual otra cosita es tipo pro win como veis o sea es se asemeja muchísimo a eso a las cámaras de pro win con su rueda vertical no tiene clics cosas que yo agradezco personalmente las cámaras de hop porque parece que se quedan como más sujetas de plástico completamente compatible y obviamente también le podéis poner una cámara pro win cosa que también aconsejo vale vale yo creo que son unos 30 euros o así y dejamos una dejamos una cámara de hop un poquito más decente no va mal está para ir tirando al principio para no gastar mucho pero podemos ponerle eso con un par de mejoras como por ejemplo la llave del muelle la cámara y alguna cosita más que veamos dejamos un cacharro bastante decente como así de bajos y la supone enseñar de ella el gatillo como decía tiene un tacto muy sensible que me encanta el cuerpo es metálico vale no no es calamina supongo ser aluminio o alguna cosita así pero no es calamina los grabados vienen marcados eso al láser como toda la como todos los productos de rosy la culata tipo pdv los dos alargadores que aquí lo vais a ver mejor ahora ya desmontados la diferencia entre uno y otro para poner unas baterías u otras hablando de baterías y siempre lo digo esto está desfasado esto hace ya vamos a enseñar el otro esto hace ya 15 años estaba desfasado dejar ya los putos mini también ya es por dios ponerte din ya ya no digo un x t60 ponerte din porque esto está desfasadísimo esto ya sabemos todos los que dan problemas de conexión se pueden llegar a quemar a poner un puñetero terín que no cuesta nada los dos cargadores mid cap el guarda manos como veis también tipo de blog y lo veis a lo enseño también muy cortito de 55 pulgadas se ha caído la chapita de cubre esto que también es funcional cuando tiramos de ella se abre y se cierra obviamente ahora no porque no tiene los muelles ni tiene nada montado alzas de polímero igual se suben y se bajan con la mano ahí y para bajar apretamos el botón hay regulable regulable en deriva y en alza también regulable tiene por el tornillo no sé si llegaréis a verlo para poder subir o bajar un poquito más en alza para eso para poder apuntar en condiciones la bocacha lo que os decía se desenroja fácilmente si quiere simplemente eso hace el efecto de bocacha amplificadora por el tema cónico que tiene delante no por otras muchas cosas también se vende como rompe cristales pero bueno yo creo que nunca ha llegado el caso de tener que romper un cristal en una partida ni espero que llegue y eso con rosca estándar menos 14 para eso para poder poner cualquier tipo de bocacha o silenciador que queramos a ver yo silenciador pues como no sea un trazador a lo mejor para alguna partida nocturna no lo recomiendo nunca porque es un coñazo es al final vamos a hacer que el pequeño tamaño que tiene esto lo vamos a descompensar con un silenciador más grande que ella del motor high speed vale o sea que de revoluciones no vamos a andar precisamente escasos me parece que era hasta 25 mil revoluciones con lo cual tenemos para un rock bastante alto aquí él le guste ya sabéis que la mayoría de campos además solamente deja jugar en semi el peso completa sin estar así son dos kilos y poquito y poquita cosa más que enseñaros de ella la verdad ya sabéis si tenéis alguna duda dejármela en la barra de comentarios trato de ser resolverlo la como buenamente pueda pero eso no creo que no creo que haga falta enseñar mucho más si es cierto vale y me gustaría enseñaros los pasadores que los tengo por aquí los he tenido que machacar a base de a base de destornillador y martillo he tenido que machacar los para poder quitarlos porque venían durísimos no lo siguiente también sabéis que el pasado de trasero no hace falta quitarlo para desmontar el cacharro cacharro que además ha costado un montón claro al ver yo al verla este tipo de de cámara pensaba que iba a ser más sencillito quitar el pasador solamente tira para delante pero ha habido que andar jugando siempre un poquito con la palanca de montaje tirando de ella yo solo a la vez que sujetaba el pistolet con las piernas tirar de ella sacarlo para adelante y demás para poder sacarla van a costar un poquito la palanca me encanta seguramente acabe en algún otro cacharro de los cursos más habituales como por ejemplo el spr o la wolverine de gemas no sé si se podría llegar a poner ahí pero la palanca me encanta siempre con el botoncito este para hacer es mucho más fácil el montaje que sabéis que aquí es completamente decorativo pero bueno siempre queda curioso igual cuando tiramos de la palanca se abre la tapita ahora no porque obviamente como digo no está nada montado pero eso cuando tiramos se abre cuando solamente con cerrarla tiene su clic para eso para para que no molesten y tengamos la ventana abierta siempre desde ahí claro obviamente accederíamos al hop y nada el montaje hito pues muy sencillito como siempre ya sabéis pasamos el cañón por aquí abajo y desde atrás si soy capaz como veis soy un inútil y que está parte usted lo estoy haciendo con mi mano mala cuesta mucho encontrar el juego porque el cañón por dentro viene muy bien es muy rígido voy a mirar yo vale por favor para poder ponerlo bien 1 listo perdonad porque justo eso sea el cañón al estar tan tan gordo por dentro vale para que no vibre cuesta cuesta un poquito meter la cuesta ir atirando pero bueno ya está dentro igual con su muellecito hacia atrás para que encaje bien con él no sé no sé el que como veis también es de plástico y que seguramente algún cambio no le viniera nada mal ahora está retraído porque obviamente al no tener muelle no hay nada empujando para adelante con presión bastante buena con un cilindro abierto y que como digo sea realmente el cacharrito no está nada mal por el precio que trae bueno pues aquí tenéis las diferencias entre la pw de vfc y la rosy como veis ya sacaron un modelo posterior a este en el que tenía un tipo de culata así de este tipo vale pero bueno esta tenía dos opciones o bien la tenías cerrada y era así o la tienes abierta y es así de grande como veis en tamaño le gana tanto por delante como por detrás obviamente falta la bocachita vale porque estoy con el supresor que estoy poniendo el perdón el el trazador pero estoy poniendo pistolas y demás estoy trasteando por ahí con un ratito pero bueno esto normalmente lleva a eso lleva a un mini trazador de estos descortes que también tenéis vídeo aquí en el canal y eso y es lo más cómodo es algo chiquito para eso para no ponerle una bogacha que era muy soso o no ponerle un muerto y como muerto pues tenemos esta linterna pero es que va de lujo o sea la llaman la bat señal son 3.800 lúmenes reales ahora mismo está apenas sin batería y espero haberos dejado ciego y ya está la verdad igual el tema de la batería está obligada a llevar un pet o encontrar y volverte loco a encontrar una puñetera batería de 7.4 para poder meterla por aquí dentro y es un jaleazo cada vez que quiero meter o sacar la batería que ni os imagináis esto es mucho más cómodo y como mucho más cómodo hoy voy a enseñar ya que estamos el cómo cambiar la batería o cómo cómo cambiar el muelle vale muy sencillito la tiene dos posiciones vale esta primera que es para mover paso a paso la culata se quedaría hasta el final y tiene este botoncito que cuando lo apretamos ahí que quiero que lo veáis lo mejor posible apretamos y ya sale entera con esta pieza afuera ya lo único que tenemos que hacer es desenrojar esto con cuidado siempre vale porque aquí dentro están los cables y como veis aquí apenas tenemos hueco entonces para eso usaríamos el adaptador largo vale yo lo voy a usar para las pruebas de tiro de crono y demás imagina por dejarla montadita dejarla montada entera y que veis que no da ningún problema y ahora sí ahora ya para llegar al muelle vale tenemos dos opciones tenemos bien que quitar un tornillo que hay aquí dentro que no sé si lo veréis obviamente desde aquí no veis nada y menos con esta luz vamos a ver desde este lado a ver si consigo que lo veáis un poquito mejor pero bueno ahí dentro ahí sí se ve un poquito más tiene un tornillito y lo dicho ese tornillo es el que nos va a ayudar para eso para poder cambiar el para poder cambiar el muelle y vamos a bajar un poquito la luz y seguimos con ella espero que esté enfocando bien ahí ya parece que enfoca perfecta vale por nada es simple vale es un tornillito vale normal y corriente la medida la verdad que no lo he mirado luego si me acuerdo lo miro pero vamos con un tornillo vale se hace y ya está tenemos que tener un poquito de paciencia para pasarlo y bueno esa pieza sale tirando vale como veis vamos a quitar la de medio no puedo y ahora que lo he echado no lo suelto y hasta afuera como veis al tornillo con la arandela esta es la pieza vale de la de la culata que como veis solamente tirando sale tiene además su propia posición para no tener jaleo con ella o lo podemos hacer desde aquí o si queremos sacamos esto pero bueno como veis no hace falta y ahí ahí lo veis la parte más sexy de todo el cacharro vamos a tratar de daros otra vez luz ahí veis es agujerito verdad pues ahí solamente tenemos que meter una llave a leer un poquito más gorda giramos un cuarto y nos sale la guía vale veréis espero que os esté enfocando cada día manejo más esto y al final me hago una estrella en este caso ya tengo aquí preparada la llave cambiamos la puntita y es muy sencillito vamos a tratar de hacer aquí en primer plano para que lo veáis ahí se ve algo mejor nada solamente encajamos encajamos el destornillador estoy mirando el móvil en vez de mirar directamente y con girar ahora voy a poner la llave bien que estaba puesta al revés encajamos y solamente apretamos un poquito giramos un cuarto y yendo despacito ya vamos a ver cómo sale y listo aquí tenemos ya muy destacado para poner otro vale como veis además muy recomendable cambiar el muelle por el simple hecho de que es un muelle regular muy blandito vale no sé no sé todavía la potencia que va a dar todavía no le pasa del crono pero sí recomiendo cambiarlo vale por un muelle ya irregular recordar la zona más apretadita los irregulares imaginaros que es así va siempre en el lado de la guía pero eso es un muelle que no le veo de mucha calidad vale voy a volver a montarlo ponemos la batería y pasamos cronos bueno gente pues ya habéis visto pase de crono perfecta la verdad va en potencia tanto en una cosa como en otra y si quería que escucharéis eso el poquito 7 con 4 vale el rock que tiene gafas siempre puestas por si acaso acabo de pasar crono ya ya me ha asegurado ya disparado en la caja del crono que no haya ninguna bola pero esto es un consejo que hay que dar siempre las gafas siempre puestas cuando vayamos a trastear con un cacharro vale no sabemos quién le ha tocado antes si no lo ha tocado si se ha metido alguna bola si ahora por lo que sea disparo y salta y podemos tener un accidente que es lo que debemos evitar siempre vale lo dicho semi como veis el gatillito vamos a hacer así muy rapidito anda que se salta una bola ahora y me cargo algo ah 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 fija y si incluso tienes un poquito no es un retroceso obviamente ni mucho menos parejo a fusiles que si lo tiene los recoils gbb y demás pero si es cierto que al ser tan chiquita tan ligera si no la agarras bien fijaos a ver que se mueve un poquito son y mucho menos vale ni retroceso ni recoils ni nada pero si me parecen curiosos de son cacharritos que pesan poco que se nota además a la hora de cuando lo tienes en el cuerpo lo tienes en la mano notas como vibra y nada lo dicho si me las quito pongo seguro he pegado el par de tiros en semi para que el pistón vuelva a su sitio muy importante no voy a poner mis gafas de ver porque no veo una mierda o sea me estoy viendo una mancha y en la pantalla con estos tampoco veo mucho porque las tengo llena de mierda y que nada chicos que ya habéis visto un poquito más vale ya se enseña un poquito el cacharro por dentro para eso para tener información un poquito más veraz fiable y con pruebas vale que lo que decimos siempre y nada como siempre vale si os ha gustado el vídeo like compartir suscribiros la campanita amenazada a vuestros enemigos para que me sigan y se jodan y me tengan que aguantar que estoy muy orgulloso estoy muy contento la lástima es el motivo vale pero el canal va subiendo poquito a poco la verdad es que oye van enterando muchos seguidores al día antes era la semana ahora incluso puedo decir al día que tengo a lo mejor una media de entre 10 y 12 suscriptores nuevos al día cosa que se agradece muchísimo cosa que también sé que en parte es porque por desgracia estamos más tiempo en casa por el puñetero kobe este y qué bueno que oye que me alegra muchísimo voy a seguir intentando enseñaros las cositas que podamos enseñar los vídeos directos espero que os hayan gustado porque yo estoy muy orgulloso de ellos los últimos vídeos que en principio a no ser que me cargue el récord ya habréis visto como sólo de el que hizo nano sobre el srs y el act 7 y el del pistón de masa variable que ha enseñado ya habéis visto con los compañeros como wittos de llegar para dummies seles de café táctico andrei de random es poco o sea que nos vamos moviendo los chicos de osat vicos y lo o sea de eso estamos intentando primero y yo creo que lo más importante nosotros también distraernos un poquito que tengo un directo tengo que hacer tal tengo una review porque yo mira yo ya hoy he pasado la mañana la verdad o sea que por lo menos hoy entretenido luego la tarde que me ponga a editarlo también va a estar entretenida y sobre todo también por vosotros entonces eso sea yo yo podría hacer los vídeos enseñar los oculto por ejemplo a mis cuatro colegas y decirles pues mira también lo hago pues eso también es lógico para que lo veáis también entonces eso siempre se agradece que comentéis el vídeo que pongáis algún pongáis algún link en vuestras redes sociales en plan de seguir a este payaso que mola o seguir a este payaso que no mola y ha sido raíz de él que también pasa y que nada chicos que ojalá y cuando este vídeo ya esté colgado en el canal ya estemos todos en nuestros trabajos podamos salir a la calle y demás cosa que veo chungo todavía pero bueno como no en todo caso sería científico analista político sanitario o demás de barra de bar vamos a poner ahí porque también hay que joderse o sea la gente la cantidad de políticos ingenieros científicos médicos y demás que aparecen por las redes sociales es acojonante pero lo hizo espero que hoy es que cuando veáis este vídeo ya estemos todos en la calle no en la calle de nuestros trabajos sino en la calle poder salir poder juntarnos poder tomarnos una cerveza con los amigos poder ir a ver la familia que tenemos ahora un poquito apartada y que nada que ya sabéis dónde estoy también tenéis abajo mis redes sociales para eso por si queréis hacer alguna pregunta y que como siempre chicos un besito 5 pulgadas ptw por cierto me han pedido por favor que se indique que esto de ptw es un es un fallo de joder puta rumba diciendo que la ponga a cargar que le den por culo coño